Son las abismantes diferencias que se pudieron detectar en una fiscalización relámpago realizada en esta jornada a las farmacias del centro de la ciudad. Lo más grave, lo que al parecer están realizando algunos médicos en Antofagasta, al momento de recetar un producto determinado no explicitan un genérico o un bioequivalente. Cuestión que ponen de ventaja a las personas cuando llegan a las farmacias que no poseen los listados a la vista ni tampoco ofrecen estos medicamentos alternativos. La farmacia Salcobran y la farmacia Cruz Verde, que están instaladas en pleno centro de nuestra ciudad, objeto de sumario sanitario, que tome como prueba algunas recetas médicas emitidas por el facultativo, porque en vez de poner en una denominación un medicamento genérico, incluso ante el conocimiento de parte de tales médicos, de que ese genérico pudiese tener un bioequivalente, pone sin embargo un producto con una marca determinada. Además, desde la Ceremia de Salud entregaron una serie de recomendaciones al momento que una persona tenga que adquirir estos productos. Punto uno, cualquier persona que va a un médico y recibe una receta, esperar cierto que el médico no solo ponga un nombre de un medicamento, sino que además el médico pueda poner dentro de la misma receta el genérico que corresponda y ojalá si hay un bioequivalente. Las farmacias cuentan o deberían contar con un listado de bioequivalentes y preocuparse cierto de que no sean incentivados a adquirir otros medicamentos que no están inscritos en la receta, sino que a modo de regalo o de incentivo para que puedan, digamos, incluir otros fármacos que de verdad no han sido indicados por el médico. Hay que recordar que la bioequivalencia es un atributo de un medicamento respecto de un referente, en donde ambos poseen diferentes orígenes de fabricación, contienen igual principio activo y cantidad y son similares también en cantidad y velocidad de fármaco absorbido al ser administrados por la biooral dentro de los límites razonables establecidos por procedimientos estadísticos. El propósito de la bioequivalencia es demostrar que dos medicamentos que contengan el mismo fármaco en la misma dosis son equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad en el paciente receptor.